Los acontecimientos habían colocado a Carlos Manuel de Céspedes en una disyuntiva terminante, la insurrección o el sigilo. El 10 de octubre de 1868, Céspedes se colocó a la altura de las circunstancias, se enfrentó con el misterio y abrazó la rebeldía. Las campanas de la de Majagua repicaron para anunciar la alborada del nuevo día, que era el de la libertad. Ese día, Céspedes enalboró su bandera por primera vez. A media mañana de aquel 10 de octubre, Céspedes pronunció un breve discurso, denunció la sistemática violación de los elementales derechos humanos y anunció el deber de todos los hijos de Cuba de levantarse en armas contra un poder tan despótico, injusto y opresor. Dio la libertad a sus esclavos y los invitó a luchar junto a él, codo con codo. Céspedes, ciudadanos, hasta este momento habéis sido esclavos míos. Desde ahora, sois tan libres como yo. Cuba necesita de todos sus hijos para conquistar su independencia. Los que quieran seguirme, que me sigan. Los que se quieran quedar, que se queden. Todos seguirán tan libres como los demás. Se encontraban congregados en aquel ingenio unos 500 patriotas que al grito de independencia juraron solemnemente vencer o morir antes que haber hollado el suelo de la patria por ninguna de las tiranías. La de Mahagua tenía que ser y fue. Allí surgió la chispa redentora de la independencia. Allí comenzó la revolución que triunfaría el primero de enero de 1959. Desde Gran Maseria María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.